La maña sigue triunfando en la guerra con la ley Se siguen multiplicando y los miras por doquier Yo no sé qué está pasando, creo que el gobierno va a perder A muchos les incomoda y otros más están contentos Se acabaron panfarrones que se sentían por los cielos Hay que respetar las reglas porque si no te hacen el pelo El gobierno en tanto tiempo nunca pudo con rateros Y la maña en los tres años a todos carga con miedo Ni los estereos se roban cuando vienes a la expo Gobierno la mera neta ya se vieron superados Antes todo para ustedes y lo andaban derrollando Hoy la maña es la que manda, todos andan comentando Y esto es lo que dice la gente Antes como antes y ahora andamos bien derechitos Porque si no ya lo saben preparado está el castigo Si son vara o manguerazos hasta bien te fue mi amigo Cuidadito que le pegues cachetadas a la vieja Más tardarás en pegarle paredes tienen orejas De la regresa ni doble con la maña no se juega Nadie traía cubrebocas ni al gobierno respetaban Con un video que subieron donde la maña ordenaba Ahora nadie se lo quita, creo que ni pa' echar caguama Gobierno la mera neta ya se vieron superados Antes todo para ustedes y lo andaban derrollando Hoy la maña es la que manda, todos andan comentando Cuando te necesitan, todos andan comentando Es más, porque toda la maña ordenaba Ya años les Chico de la maña ordem Hoy la maña es la que nos buscan Es más, porque su nombre se encontraba Ya no lo has focused